Hola amigos de RutaMotor, ¿cómo están? Gabo Bésar aquí y miren el test drive que les tengo el día de hoy Se trata de la renovación de la pick-up mediana de la marca Chevrolet la Colorado fabricada en Brasil y que se vende en muchos mercados de la región como S10 y que llega con una interesante e importante actualización de hecho difícil confundirse porque además por el lado viene con esto nosotros no solemos probar autos con ploteo pero bueno era lo que había pero como siempre antes de comenzar me gustaría primero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de youtube si es que aún no lo han hecho aprieten acá abajo el botón suscribirse, activen la campanita para que les llegue un aviso cada vez que suba un vídeo nuevo, síganos en redes sociales arrobaRutaMotor en instagram, linkedin, facebook, tiktok, x, me pueden seguir a mí también arrobaKVS y por supuesto visiten rutamotor.com donde van a encontrar la mejor información Chile, Latinoamérica, el mundo y mucho mucho más así que vamos con este programa de manejo de la Chevy Colorado 2024 Bueno, la Cherry Colorado como deben saber es la hermana menor de la conocida Silverado que probamos hace muy pocos días de hecho pueden ver el vídeo que quedó bastante entretenido y que se renovó hace poquito con algunos cambios en diseño algunas mejores la suspensión pero manteniendo la esencia este modelo es un modelo que muchos nos preguntaron llega ahora a eeuu no sigue llegando desde brasil sigue siendo básicamente la s10 que se vende en los mercados de la región pero con varias mejoras que la verdad que le acercan un poco más al modelo norteamericano comienza en versiones world track tracción simple a un precio desde 27 millones 990 más iva algo así como 30 mil dólares más iva el iva en nuestro país es 19% para los que no sepan hasta los 40 millones 490 algo así como 43 mil 500 dólares más iva de esta versión que está aquí algo así como 48 millones 183 100 con iva de esta versión que está aquí que es la high country 4 x 4 automática se trata de una pick up que como les decía se coloca por se coloca por debajo la Silverado con unas dimensiones bastante buenas pero no es la pick up mediana más grande de hecho en este minuto hay pick up medianas que ya se están acercando a la full size tiene un largo de un poco más de 5,3 metros 5.344 milímetros un ancho de 1.876 creo ahí vamos a bajar abajo los números porque tenían unos milímetros bien raros y un alto de 1.845 milímetros así que es bastante parecida a su ancho y su alto una estancia entre ejes de más de 3 metros 3.095 milímetros y un despeje el suelo de 217 milímetros que es algo también muy relevante para el usuario pick up y que la quiera llevar a todo terreno esta que está aquí de hecho en la versión high country que como pueden ver una versión un poco más elegante para los que quieran una versión un poco más aventurera está la z61 yo me compraría esa pero aquí tenemos toda la tecnología todo el equipamiento y también la tope de gama de este modelo si vemos las novedades la verdad que se trata de una generación que ya venía hace varios años en nuestro país pero que ahora se renueva por completo en el frontal es donde llega como un cambio más grande había había un pequeño facelift anterior pero que casi no se notó pero ahora sí vemos una un facelift más profundo donde se integraron por fin luces principales con tecnología LED yo creo que era un punto muy muy al debe en la generación anterior y es que tenía la luz diurna LED pero la luz principal halógena que media amarillenta no ilumina tanto aquí tenemos luces principales bajas y además neglineros LED así que mejora muchísimo tenemos estos detalles negros toda esta máscara cromada que se ve muy bonita donde vemos por supuesto el bowtie aquí al medio y que encontramos sensores de estacionamiento está un poco arrugado porque esta camioneta la verdad que le han dado bastante duro tuvo ahí unos toponcitos adelante pero extrañamos siendo la versión high country porque ha tenido cámara 360 así que no lo tiene si tiene algunos sensores de su sistema ADAS que ya se los voy a comentar después pero como les digo yo creo que su principal característica es que mejoró la robustez y para mí el punto más importante mejoró la iluminación por el lateral lo encontramos con unas llantas de 18 pulgadas de 6 rayos triples digámoslo que son de un color también un poco bitono pero en realidad es un aluminio con un gris que se ve bien elegante con un neumático pensado para la calle en medida 265 60 R18 si fuera por mí como les digo me gusta más la versión con un neumático más all-terrain que mejora el look y también mejora el desempeño en todo terreno aquí vemos la inscripción high country que esta versión full equipo espejos retrovisores cromados intermitente manillas con detalles cromados con acceso sin llave pisaderas que a mí ustedes saben no me gustan mucho pero bueno tenemos barras de techo también que se ven bonitas que tienen un detallito cromado aquí detalle cromado en la zona baja de las ventanas y esta unidad que está aquí está con unos vidrios tinteados que no son de fábrica porque de hecho se nota que son tinteados acá en chile bueno nos encontramos también con una barra deportiva que si se fijan es como una símil de barra antihuelco pero en realidad es una barra más que le da aerodinámica y que continúa con de la cabina hacia la caja de carga y que además tiene conexión con esta parte baja que también son como hombros más altos de la caja de carga bueno antes de que se me olvide tiene frenos traseros de tambor ninguna colorado viene con frenos de disco trasero acá también mejoró un poco el diseño con unas luces con tecnología led tenemos en esta versión esta lona marítima para mantener un poco más oculto lo que está debajo tenemos además un portalón con cierre centralizado así que ahora que está cerrada la camioneta no se puede abrir entonces para poder acceder a su caja hay que desbloquear el auto y se desbloquea el portalón aquí está la cámara vemos esta inscripción Chevrolet muy grande modelo colorado y acá high country nuevamente sensores de estacionamiento y un portalón que no tiene bombín así que habría que ponerle un bombín para que baje más suave recubrimiento cubre pickup ahí vemos de hecho al fondo la parte que hice Chevrolet y esta lona que se puede sacar y que nos va a permitir acceder a su espacio de carga donde tenemos ganchos de carga aquí no hay iluminación no hay enchufes es una caja carga relativamente simple y que tiene unas dimensiones de un poco más de un metro y medio de ancho aunque en la parte de entremedio los pasos de ruedas 1,1 metro y casi 1,5 también de largo les voy a dejar las dimensiones aquí abajo así que bien creo que se trata de un cambio positivo si bien no es un cambio generacional pero se ve bonita se ve más silverado que la anterior colorado así que vamos en el interior y veamos que otras novedades también encontramos en esta pick-up mediana de Chevrolet bueno que el interior de la nueva colorado que no es una all new es un facelift pero que fue más profundo de lo que al principio pensé la verdad que tiene mejoras que de todas maneras se agradecen es una pick-up que siempre se ha caracterizado por tener un buen equipamiento de confort un buen equipamiento de seguridad pero que todavía mantiene algunos detalles mejorables como son sus plásticos yo encuentro que los plásticos de la parte superior del tablero de las puertas en general se quedan un poco cortos en calidad percibida porque por un lado yo puedo entender que las pick-up tengan un plástico duro o tengan materiales duros para pensar en la durabilidad pero siento que este tipo de materiales no son los que más me gustan tiene si algunas zonas con recubrimiento de cocuero las puertas también algunas molduras pero siento que en calidad todavía no se acerca a algunas de sus competidoras a nivel de tecnología y de cambios vemos un nuevo tablero de instrumentos con panel 100% digital para el tablero instrumento que es bastante bastante completo tiene buena información y la verdad que entrega una información de una buena manera tenemos además este nuevo sistema multimedia de 11 pulgadas que integra por supuesto apple carplay y android auto inalámbrico aunque me ha tocado que no es tan fácil de conectar en algunos momentos se desconecta así que a veces igual termino apoyándome por el cable y que por supuesto integra los detalles de que uno ya conoce de de OnStar de Chevrolet o sea tiene un punto de wifi con una capacidad de de tener internet para hasta 7 dispositivos si no me equivoco o hasta 12 dispositivos y 7 metros no me acuerdo cómo era el número exacto pero tenemos wifi nativo en el automóvil que es un detalle interesante bueno tenemos algunos botones físicos que siempre se agradecen control de descenso desconexión de control de estabilidad hazard alerta salida de carril sensor de estacionamiento climatizador de una zona pero con perillas físicas que eso me gusta mucho tenemos enchufes de ocv tenemos también usb a usb c cargador inalámbrico su caja automática y freno de mano de la vieja escuela aquí quizás podría ser un poco más moderno y lo mismo que les decía las terminaciones como que aquí se notan quizás que no son tan pulcros a veces los amigos de fabricación mercosur asientos que son cómodos que tienen una mezcla entre cuero y algunos pedacitos de tela la inscripción high country aquí arriba espejo fotocromático que no tiene tampoco aquí en los parasoles iluminación así que nuevamente aquí se nota como una calidad que podría ser mejora yo siento que esto no va de la mano de una camioneta tope línea de 48 millones lo que sí el equipamiento en este caso de seguridad es bastante completo bueno ah se me había olvidado también un volante ajustable en altura y profundidad con los sistemas de control crucero algunas ayudas a la guía del sistema multimedia así que eso está correcto y qué más bueno seguridad este modelo bastante completa 6 airbags doble frontal doble lateral doble cortina frenos ABS discos delanteros solamente control de tracción control de estabilidad control de partida en pendiente control de descenso y además algunas ayudas avanzadas a la conducción como alerta punto ciego alerta salida carril alerta colisión frontal con frenado autónomo emergencia alerta de tráfico cruzado así que por eso la verdad que tiene un buen equipamiento de seguridad así que veamos el asiento trasero y sigamos de hecho veamos los retiros total estamos aquí en eso estamos ah y aquí tengo algunas cosas sueltas bueno este asiento trasero nuevamente creo que estamos frente a una butaca que es cómoda pero tiene un respaldo bastante vertical creo que las últimas incorporaciones en el segmento tienen respaldos un poco más inclinados de mayor comodidad hay un apoyabrazo aquí que ni siquiera tiene posavasos eso demuestra también que es más delgadito esta banqueta tenemos tres apoyacabezas, tres cinturones de tres puntos, dos anclas isofix un túnel de transmisión que igual le quita un poco espacio a las piernas no hay salidas de aire trasera solamente hay dos enchufes, un USB 6 y un USB normal así que es cómodo acá atrás pero no es el asiento más cómodo del segmento porque también al cojín le falta un poco de altura entonces se fijan que si yo pongo las piernas aquí o sea a la altura detrás del asiento quedan levantadas esta parte de los muslos lo que a la larga va a cansar al que vaya sentado acá atrás así que no es el mejor asiento trasero pero por otro lado cumple con lo que uno esperaría así que vamos en el motor y vamos a dar una vuelta y bueno otro de los puntos que siempre ha destacado la Colorado bueno no es en los livianos de su capó porque es bastante pesadito y además hay que colocarle esta barra yo soy, no sé si me he puesto cómodo pero encuentro que ahora muchas otras marcas se han preocupado y le han puesto bombines por lo tanto la apertura se convierte en algo más simple pero sin duda que el corazón de la Colorado siempre ha sido un punto muy destacable se trata de un motor turbodiesel 2.8 litros firmado por Duramax que es una marca registrada de Chevrolet y que demuestra un motor con mucha resistencia, mucha potencia, mucho torque en este caso se le hicieron algunas pequeñas mejoras para mejorar su potencia y su torque pero manteniendo unos valores muy elevados que de hecho está entre los motores más potentes de el segmento mediano, entrega 207 HP a sólo 3400 RPM y un torque de 510 Nm a 2000 RPM la versión con caja manual tiene un poco menos de torque que algo que ya pasaba con la generación anterior vemos además un interior que está bastante bien armado, vemos acá un tremendo filtro para la entrada de aire y además se acopla a una nueva caja automática de 8 velocidades que mejora por supuesto su comportamiento en esta versión tenemos un sistema de tracción en las 4 ruedas trasera 2H, 4H obviamente con velocidad alta y después 2H con caja reductora para el 4x4 o sea 4H disculpen, 4H para la conducción todoterreno más extrema no tiene mayores ayudas a la conducción, no tiene modos de manejo ni tampoco tiene bloqueo diferencial trasero pero gracias al torque y algunas características en realidad se comporta bastante bien así que lo que sí obviamente este motor nunca ha sido muy conocido por su eficiencia y si bien con esta generación y gracias a la integración de la caja de 8 velocidades mejoró el consumo mantiene un consumo homologado de 6,9 km por litro en ciudad y de casi 15 km por litro en carretera lo que efectivamente logra un mixto de 10,4 km pero de todas maneras para los que lo van a usar mucho en ciudad van a encontrar que es un motor un poco más gastador y producto también de este gran torque y gran potencia así que vamos a ver una vuelta a ver cómo se mueve esta Chevy Colorado 2024 bueno y a los mandos de esta Colorado como pueden ver estamos aquí en una zona de cerro así que vamos a poder probar algunas de sus características como por ejemplo el control de descenso aquí estamos en una bajada que, a ver, tenemos un control de descenso ahí está, listo, vamos a ver cómo baja, ahí bajó frenadito que es una bajada que en primera instancia o así desde la cámara no se aprecia pero tiene un ángulo bastante, bastante empinado y si se fijan está bajando sin yo tocar el freno a apenas 3 km por hora así que me parece muy bueno, ahora vamos a llegar a una zona de hecho donde está bastante roto así que ahí va a poner a prueba cómo frena una rueda u otra además, bueno, esta nueva Colorado, además de los cambios estéticos, de las mejoras del interior de esta pequeña mejora de potencia, también integró algunas mejoras en la suspensión la marca de hecho en el lanzamiento dijo que era brutalmente cómoda efectivamente mejoró un poco la suspensión pero no creo que sea la más cómoda del segmento ni tampoco que se acerque tanto a su hermana mayor Silverado pero de que sí hubo mejoras en la suspensión, de eso no me cae duda ¿Qué más? Bueno, también a nivel de manejo vamos a apagar esto para poder bajar un poco más rápido aquí a nivel de manejo yo creo que siempre se agradece un extra de potencia como el que tiene este motor también tiene una caja que al tener 8 velocidades mejora también la distribución de la potencia y permite obviamente mejorar un poco el consumo, especialmente en carreteras la verdad que el consumo de ciudad sigue siendo bastante alto menos de 7 kilómetros por litro pero en carretera homologa cerca de casi 15 kilómetros por litro y eso se debe a que a velocidades de autopista, por ejemplo, 120 kilómetros por hora vamos a menos de 2000 RPM lo que sin duda se agradece y mejora el consumo pero dado que la configuración normal es más bien enfocada en el torque y la potencia no puede decir lo mismo de ciudad el resto, bueno, el sistema multimedia la verdad que funciona muy bien el Apple CarPlay de repente cuando funciona de manera inalámbrica a mí me pasa que se tiende a desconectar eso no es quizás la mejor solución pero para eso igual está el cable y con eso uno puede, por ejemplo, mantener más estable la carga y también la conectividad el tablero digital mejora harto su diseño se ve bien bonito y nada, pues yo creo que la Colorado siempre ha tenido este posicionamiento de ser una de las camionetas para los que buscan una marca tradicional más que un origen tradicional, una marca tradicional buscan potencia, buscan un motor reconocido y para ese tipo de clientes creo que está muy bien lograda no es la mejor terminada, no es la más tecnológica pero sí entrega muchos detalles que uno como usuario la verdad va a agradecer este motor Duramax que yo creo que debe ser uno de los motores también que he tenido muy buena referencia sobre todo para los que quieran cargarla, remolcar o también hacer todoterreno siento que es una buena alternativa así que bien la Colorado, creo que todavía mantiene algunos de los puntos que deberían haberse mejorado y que uno hubiera esperado quizás que se explica en el radio de giro tampoco es el mejor de todos pero bueno, de todas maneras se trata de una pick-up interesante que entrega lo que uno esperaría de un especialista de pick-ups como es Chevrolet bueno amigos y eso fue esta prueba de manejo de la Chevy Colorado 2024 una pick-up mediana que con un facelift bastante más profundo de lo que uno se hubiera imaginado al principio mantiene todo lo positivo que uno ya conocía de esta pick-up un potentísimo motor Duramax con un torque en baja con una buena respuesta que además ahora se potencia con esta nueva caja automática de 8 velocidades también un diseño bonito que mejora la iluminación mejora el interior haciéndola más parecida a una mini Silverado sobre todo por la parte de tecnología y diseño pero todavía queda con algunos detalles mejorables principalmente yo creo que la calidad de los plásticos del interior todavía me parecen que no están a la altura de sus principales competidores de hecho tiene algunos detalles de cocuero tiene algunos detalles bien terminados pero tiene todavía las puertas el tablero que siento que tiene un plástico que no es de la calidad que a mí me gustaría para este nivel de precio y que incluso produce algunos ruiditos además de que estamos hablando también de un motor Duramax que nunca se ha caracterizado por ser el motor más silencioso y finalmente también algunos detalles de equipamiento que me hubieran gustado ver en esta versión sobre todo cámara 360, paddle ship de algunos detallitos que también le hubieran aportado a ser una camioneta que compita con las que están en este minuto en el tope de gama de otras marcas que la verdad que han mejorado mucho pero sin duda para los que anden buscando una pick-up con un buen motor, con un motor durable con también ya una historia hace algunos años en el segmento creo que la Colorado sigue siendo una muy buena alternativa así que bueno, me despido yo voy a seguir aquí paseándola un poco antes de volverla y como siempre, si tienen algún comentario, alguna pregunta la pueden dejar aquí en el video nos pueden escribir por redes sociales y atentos porque se vienen muchas cosas nuevas acá en Ruta Motor ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!